En este año, diecinueve del reinado del primero impredador romano de todo el mundo, narca, invencible, siendo gobernado por Judea, el vino serio, regente y gobernador de Jerusalén, el grandísimo presidente Moncio Pilato, regente de la bajada Galilea, heroís antifascos y metromanos de la ciudad de Jerusalén, el niño Cornelio suprime sexto como niño justo hoy día, diecisiete de septiembre de abril, yo, Poncio Pilato, presidente del imperio de Roma, en este mi palacio, residencia, juzgo y condeno a incendencia o a muerte a un hombre llamado Jesús, por tu plebe, Cristo, mamareno, reteo de origen y de nombre de servicio, enemigo de la ley, cristalca, invencible, imperador de los primeros césar, por medio de la creciente del destino, y mando a que se le dé muerte en la cruz, su retámbulo de vida con trabos, según que se entornan con los reos, porque habiendo congregado en varias ocasiones a numerosas personas ricas y pobres, lo gobierna importante es un fruto de su vida y se hizo llamar hijo de Dios y rey de Israel, amenazó de ruina a Jerusalén y a Templo Sacro, negó el viste y a César, tuvo la gozadía de sus grandes, cruzó acompañado por la plebe a Jerusalén y a Templo, mando además que se le lleve por la ciudad ligada, azotada, que se le vista de púrpura, que se le ponga corona de espinas y se le haga conducir en los hombros su propia cruz, para que sirve de ejemplo a todos los malvados, ordeno también que con él sean llevados al patículo dos ladrones homicidas y que sacándolo por la puerta sagrada se le conduzca al monte de justicia, a Calvario, donde debe prescribir casa, y que una vez muerto se deje su cuerpo expuesto para el escarmiento de los sentidos poniendo sobre la cruz en tres lenguas que dejas, vieja y judía, estas instrucciones, Jesús Nazareno, rey de los unidos, ordeno por último en que nadie o cualquiera que sea su estado y jerarquía se atreva a impedir en que está detenciado por mi dictadura, ejecute con todo lo rigor que prescriben las leyes romanas, hebreas, quien la intentare, será acusado de rebelión al imperio romano, sufrirá las penas siguientes, atestiguamos que mientras en Persia por los doce tribus de Israel, Robaín, Romaín, a los fariseos, Rubina, Simeón, Romol, Rabaín, Odaá, y por los hebreos, y por el presidente de Roma. Leída la sentencia, vamos a continuar con nuestro evento.